hola amigos bienvenidos una vez más a mi canal el día de hoy les traigo la parte número 5 de pokemon platino random luck bueno en el episodio anterior conseguimos ya la primera medalla y terminamos sufriendo dos bajas en nuestro equipo que eran los pokemon que acababa de capturar en el episodio anterior bueno ahora volvamos bueno este no me lo esperaba no sabía que lo venía y vaya a dar tenemos la medalla de gimnasio el siguiente gimnasio que reparte medallas es el de es el de ciudad vetusta no pues el caso es que me fue por la ruta 107 y resulta que es invisible y de ahí no pasas pero mira me metí en algunos combates así que tampoco perdí mi tiempo ahora me voy a subir a jubilo siguiente parada medallita de gimnasio vetusta 10 segundos para mi despegue bien vamos donde está el camino de bici porque creo que ahí se puede capturar un pokemon por cierto él he peleado muy poco 2 club sigue el 14 abra al 12 chispa al 12 ideando el 9 ya que sólo tiene tenaza al ataque y no he podido hacer que aprender nada más y entonces cuesta levelearlo así aquí hay una nueva ruta así que vamos a ver si podemos capturar algo vamos a que nos sale burme no es la gran cosa pero lo voy a capturar solo porque creo que ni siquiera lo voy a meter al equipo no es un gran pokemon golpe cuerpo me paraliza perfecto vamos con buena base no no me puedo mover perfecto vamos un poco a cámara rápida para que no estar aquí tanto tiempo qué pasó ahí no sabía que le iba a hacer tanto daño pensé que le iba a dejar a menos en amarillo no que está rojo bueno lo voy a capturar obviamente ya no se va a escapar de aquí y lo voy a dejar en el pc ya que no quizás me sirva de reserva en algún momento creo que ni siquiera le voy a poner mote bueno por aquí vi una pokebola y está un galleta lava no sé qué es eso ahí hay unas vallas pero no lo voy a llegar hasta ahí hay otro pokemon vamos a ver qué es no hay un leafio un leafio hubiera estado mucho mejor en el equipo que este burme bueno aquí creo que va a haber enterrado algo una super bowl bien logramos salir sin combatir bien voy a dejar a burme el pc ya que no lo voy a usar y creo que estaría más para hacerme perder una vida vamos a dejarlo ya vemos qué ataques tiene ya sólo golpe cuerpo bien tengo un mil tank y un burme bien los curamos y nos vamos a la cueva pirita de nuevo porque ahora sí podemos hacer golpe roca vamos intentamos llegar un poco más rápido hay estos combates creo que no los haya hecho así que no los voy a saltar igualmente otro pokemon todavía no me dan un side attack bien weimos no puedo comprar repelente en un subat bien golpe roca ahí va magic a usar su buen ataque bien escalera vamos al fondo ahora no vea puerta pirita ah sigue siendo puerta pensé que este de arriba era cueva iba a ser diferente quizás vamos por esa pokebola a ver que ojalá sea una poción ya que no me han dado ninguna en lo que va del juego triple patada pues no está nada mal bueno aquí hay que venir a hacer surf a saidoc otra pokebola vamos a ver que tiene esto para nosotros y hay un combate bueno voy a hacer el combate no me voy a saltar todos los combates obviamente me lo pasé sin querer escama corazón para que eran las escamas corazón ah no es combate ves esa especie de baches del suelo no sabes lo guay que es cogerlos con la bici ah un torchic bien entonces no puedo pasar aquí tampoco sin bicicleta bien donde conseguí la bici lo he olvidado donde puedo conseguir la bicicleta ah la vi unido queen contra los nido queens si no peleo yo ya he tenido malas experiencias vamos guay un venomot creo que ya perdí uno en una de las rutas ah no puedo escapar tengo que cambiar si o si aquí y vamos con chispa ah crítico y me quema perfecto pues anda trueno no creo que muera si tengo que cambiar de inmediato vamos con fenom wow por qué me hizo tanto daño qué pasó aquí una marea es tan fuerte bien no se puede mover es tipo bicho creo bicho veneno volador qué onda así que sin esto no va a ser la gran cosa espabila no le hace nada bueno probemos con buena basa así sí que le baja la buena basa entonces no es bicho porque hasta donde yo sé bicho destroza el siniestro nos rompemos y ahora la uy un glaylee bien no se ha pasado a donde ir ahora ah el bastión bueno bueno regresemos a ciudad hub y lo que queda ahí creo que es hacia arriba ah sí sí era por aquí entonces aún no tienes el blog de amigos o sea no me interesa eso bien ya y ahora bueno vamos a darnos una curada primero vamos a ver si ya podemos comprar repelentes vamos a ver si hay que comprar vamos a ver si hay que comprar como no quisiera una poción ahí esta repelentes voy a dejar casi todo mi dinero aquí me voy a llevar 5 nada más porque necesito pokebolas igualmente y eso es pokebolas normales bien, vamos a hacer ahí está bueno, bueno queremos los resultados de su investigación si no acá está nuestro orden de su ayudante pasará un buen rato ah, creo que es combate doble hablemos de negocio ya que esto es trabajo para nosotros les exigimos que cumpla todas nuestras exigencias callados malandrines, ¿por qué tenéis que ser tan molestos? voy a hacer una lista de cosas que os hace falta por aprender no me interesa la lista vamos ya al combate de una sola vez vamos a luchar juntos si es combate doble entonces va, tienen dos pokémons yanma y... oh, lyron tipo bicho no, no es bicho es que... no me los puedo todos este creo que es tierra, agron o roca o los dos, no estoy seguro vamos a intentar es que tenaza no es la gran cosa es muy eficaz dicen tierra viva ¿a quién? o adeno aguantar un ps por favor ya me no me tra... ah, retrasaría yanma porque ya me iba a destrozar si me atacaba a mí ah, no me había dado cuenta mi compañero tiene un unou ah, ¿qué saco ahora? chispa no, ¿qué ataque me hizo? ya se me olvidó tierra viva tierra viva voy a sacar a chispa polución a unou no puedo ser un mejor pokémon que unou el veneno de resto de peces a unou por dios, no sé qué hacer vamos con espabila a Lyron Lyron no le baja nada y fue crítico y no le bajó nada ah, no, no fui yo fue el otro ataque ahí está, muerto pensé que había sido yo el primer ataque bien, solo nos queda yanma por dios, casi pierdo a a Dratini pisotón espabila no, no le baja nada el volador tajo a Erion ah, no fue a mí menos mal bien, es que no le hace nada ninguno de mis ataques y creo que bicho entonces bueno, vamos con Magic vamos Magic tú puedes bueno, si no lo matan yanma antes antojo vamos uh, estoy debilitado buena base obviamente hayan man aquí más muerto, listo ahora sí vamos sin ninguna baja en el episodio de hoy al ayer perdido de un solo y no prendió ningún ataque todavía Dratini bueno, ya se van uh, qué cerca estuve vamos Ramego que tengo que ir a curar antes de que me vayan a querer meter en algún otro combate bueno, aquí está que me regala ya el primer Pokémon y la Pokédex pensé que ya era mío y este gordito oh, eso ha estado muy bien pero que muy bien excelente oh, perdona que no me presentó soy de TV Jubilo quiero darte una cosa por permitirme ver ese combate tan emocionante caja corazón ¿para qué quiero vestir a mis Pokémon? yo no hago nunca lo de los concursos no hay chance amigo menos mal que curé antes de ir a hacer este combate vamos a ir a hacer otro combate allá arriba porque supongo que en la ruta hay un montón de combates más root 304 aquí yo te rapé Pokémon bien, otro combate ojalá que no me vaya tan mal ojalá fuera un Magical como decía ahí Graveler vamos con Tenaza Dulce Aroma ¿qué hace eso? me baja Evasión tiene absorción de agua como llevamos con Venom siempre podemos confiar en él bueno, ¿el siguiente gimnasio ¿a qué nivel estará? 20 22 lo clásico es 20 22 por ahí puño hielo tiene viento hielo él también y me baja velocidad ah, listo un golpe es muy eficaz bien, vamos ¿qué hay por aquí? ¿hay algún objeto? no entonces vamos vamos a darle para arriba ¿qué es esto? combate bueno Pokémon de la ruta FIVA hubiera estado genial si me salía pero me gusta más ahora porque llegar a tener Milotic tipo agua puro no hubiera sido tan malo bueno, vamos a combatir un post solo Pokémon barboach bueno siempre saco adeno primero porque necesito que vaya subiendo de nivel ya que usualmente no puedo matar ningún Pokémon con él ya que tenazas no hace mucho daño y es el único ataque que tiene picoteo no me baja mucho un ratrueno entonces que es tierra me va a dormir bueno, al menos él no me va a hacer demasiado daño vamos con espabila bueno, cámara rápida hasta que despierte porque picotea no me hace nada de daño un PS hiperrayo no, por favor menos mal que no me hizo tanto daño porque hiperrayo hasta donde yo sé baja bastante bien, espabila de un solo golpe ¿qué fue crítico? no ah, él no quiere combatir sí, pues sí voy por el buen camino senda de sol senda de solava bueno, aquí puedo atrapar a otro Pokémon vamos a hacer recarnar uno de los que perdí en el episodio anterior vamos a ver quién es bueno, en Faro tengo Mario así que este no cuenta bueno, tengo Fluffy así que en Faro no cuenta es como que si ya lo tuviera incienso puro vamos a ver qué nos podemos encontrar ojalá que sea algo bueno por favor sería fabuloso si fueron gallados vamos no va a salir nada o qué ahí está vamos a ver Koffing ok, está bien Koffing está a nivel 4 está a nivel muy bajo así que bueno este nazi tiene poca potencia así que no lo debería de matar en teoría terremoto no Koffing por favor no maten a Dratini igual no lo va a matar porque está en nivel demasiado bajo si estuviera en el mismo nivel posiblemente hubiera hecho bastante más daño vamos a ver ya vamos a tirarle una pokeball normal no voy a usarla Super Bowl todavía 2 3 listo atrapado tipo veneno puro quiere darle un mote sí va a reencarnar uno de los que me pidió un mote que maté accidentalmente en el episodio pasado el tío Alex G bien aquí estamos en ruta 204 es la misma ruta verdad sí bueno ya estamos en 23 minutos bueno amigos voy a guardar primero antes de todo porque después se me olvida bueno amigos eso sería todo espero que les haya gustado ya saben que pueden darle like al video suscribirse a mi canal y compartirlo con sus amigos y nos vemos en el próximo video adiós y nos vemos Gracias por ver el video.